Taxistas independientes serán acogidos en la última ordenanza municipal que fue aprobada por el Consejo Provincial de Arequipa. Esta misma, según el regidor Jorge Sumari Buendía, deberá ser publicada este fin de semana, el cual reconoce en primera instancia a los taxistas organizados en empresas, asociaciones y comités. Entonces el primer criterio de taxa independiente es que ellos, libremente, por su cuenta, se organizan en asociaciones, comités o empresas. Si dan ese paso, nosotros lo que hacemos es darle su código único. Pero si ellos deciden por su cuenta incorporarse al actual modelo, entonces ellos son parte de esas empresas, para su comité, ya no les corresponde el código único, sino el código que tienen esas razones sociales. Entonces el aspecto medular, y es más, como elemento importante es que el municipio va a fomentar, como política municipal, que estos se organicen, porque el sistema de taxis, como ustedes verán, no puede brindarse en forma aislada, es todo un sistema de control, de seguridad, y eso que interesa también al usuario. Sumari Buendía aseguró que en un plazo de 90 días se regularizará en un 100% el servicio de taxi en la ciudad de Arequipa. También anunció que los más de 8 mil taxistas que no contaban con Cetare serán acogidos al sistema con régimen extraordinario, el cual caduca en marzo del 2015. Nosotros consideramos que en el plazo de los 90 días esto debe estar ya definido. Decirle también a Arequipa que los taxis que nos han ido formulando permanentes preguntas, los taxis que llaman ellos CINCETARE, nosotros los estamos también reconociendo y los estamos prorrogando prácticamente, y los que no se acogieron los vamos a incorporar, de tal manera que tenemos más o menos 8 mil 500 taxis informales que deben incorporarse a este sistema de taxis CINCETARE con un régimen extraordinario que caduca en marzo del próximo año. Entonces ya la nueva gestión verá lo que hacen, eso no podemos tampoco comprometer la futura gestión. Debido a la gran demanda que genera la circulación de taxis en las arterias de la ciudad, la comisión ha solicitado la contratación de dos inspectores para el control de los taxis como un plan piloto de fiscalización. Precisamente el objetivo de esta ordenanza es a los que atienen y a los que puedan ingresar al sistema. Estamos formalizándolos porque luego vienen las etapas de fiscalización y por eso hemos pedido una ordenanza también 12 inspectores solo para taxis, de tal manera que ellos son los que se van a encargar, tan igual que tenemos ahora en los ómnibus, etc., el tema de control. Entonces ese es nuestro trabajo en estos momentos. Se calcula que en nuestra ciudad alrededor de 25 mil taxistas ingresarán a una etapa de formalización del servicio. Asimismo, afirmó que ya no habrá entrega de más CINCETARE ni permisos provisionales. Así es. Nosotros calculamos más o menos 8 mil 500. Uno nos ha dicho más. Entonces estaríamos llegando prácticamente a 25 mil o de pronto 26 mil. Solamente podemos saber cuando culminemos este trabajo, sobre todo aquellos que no se han formalizado. Nosotros tenemos más o menos 15 mil taxistas formalizados y nos faltaba ese margen de 8 mil 500 que calculamos, porque puede que sea nuestra cifra corta o sea magnificada.